Hola vecinas, hola vecinos, quisiera comunicarles que ya estamos en pleno proceso de restauración de nuestras áreas verdes. Efectivamente tuvimos hace algún tiempo una dificultad que no respondía a problemas nuestros como municipios, sino que más bien a las empresas que participaron de la licitación de mantención de las áreas verdes para Cerrillos. Ustedes saben que tenemos más de 632.000 metros cuadrados de áreas verdes en nuestra comuna. Somos una comuna que tiene un alto nivel de áreas verdes. Y producto de esta situación, que no fuera nuestra responsabilidad, tuvimos un periodo que coincidió con unas temperaturas particularmente más alzadas, más altas que ocurre normalmente en este periodo. Efectivamente, esto se notó en la comuna, nos produjo mucho dolor. Los vecinos con toda razón estaban preocupados, preocupadas. Yo quiero agradecer a las muchas vecinas y vecinos que se organizaron, que no se quedaron con el descontento, sino que pasaron a la acción, a la responsabilidad social con su barrio para mantener a Cerrillos Verdes. Verdes lo hicieron muy bien, muchas viñas. Tuvimos testimonios muy hermosos. Muchas gracias a todos aquellos que asumieron como propio el cuidado de nuestra comuna, que es la casa de todos. Pero bueno, ya estamos mejor. Ya tenemos el 70% de nuestras áreas verdes y plazas con placero, con trabajadores. De aquí a las 15 días más vamos a tener el 100% del personal para restaurar aquellas plazas que estén un poco dañadas y para recuperar el verdor y la belleza de nuestras áreas verdes. Así es que estamos contentos y estamos muy agradecidos a ustedes. Y obviamente lamentamos profundamente que esto haya ocurrido. Pero así es la vida. Muchas veces hay cosas que acabaron nuestras voluntades. Pero ahí surge esta cosa tan bonita que fue la acción propia de los vecinos en cuidar sus áreas verdes. Y estamos bien, estamos saliendo, se acabó esta situación y muchas gracias a todos.